Domingo triste de estío que va llevando el ocaso atrás quedan mis pasos por caminos de entre ríos entre lomadas, bajíos y selvas montieleras voy hacia allá allá donde me espera la dueña de mi destino la dueña de mi destino por la costa de la Cintura y su pérdida la dueña de mi destino Música 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 Música